¡Ahí está! Información en vivo para las redes sociales de exitosa noticia. Nos encontramos exactamente en la asociación San Judas Tadeo en el distrito de Pachacamac porque exitosa llegó hace tres días a este sector denunciando, o mejor dicho, atendiendo la denuncia de un grupo de vecinos quienes se organizaron para colocar una olla común y así vencer el hambre juntos, beneficiando más de 60 personas y que resultó con la intervención de los fiscalizadores del municipio y también con la imposición de una multa de 8.600 soles para el dirigente de esta olla común que, como manifestamos en su momento, ha buscado la forma de salir adelante colectivamente, cocinando ollas comunes, para por lo menos comer y además recibe esta multa de 8.600 soles que ya estaría cancelada en las próximas horas debido justamente a la respuesta del alcalde quien también se manifestó sobre este hecho. Vamos a comentar qué es lo que viene sucediendo en estos momentos, qué es lo que se espera también que va a suceder en esta zona y vamos a comentarles el trabajo que continúan haciendo este grupo de vecinos. Primero vamos a comentarles que esta justamente es la Asociación San Judas Tadeo y que la olla común que ustedes están viendo justamente en imágenes, olla común número 2, San Judas Tadeo, es el espacio que los vecinos decidieron utilizar de la vía pública, eso hay que recalcarlo, para cocinar. ¿Qué sucede? Vamos a contextualizarlo. Los vecinos estuvieron cocinando hace un mes y medio para poder justamente subsistir y ayudar a la población vulnerable, pero lamentablemente como hay mucha desconfianza entre los vecinos por si es que uno trabaja en un lote o no, decidieron pues buscar otro espacio para no comprometer a los vecinos y tengan el temor de que se puedan adueñar de sus lotes. Por eso decidieron que en este descampado que pertenece justamente a la calle, el principal de este espacio, utilizaron digamos 12 personas para aplanar este espacio, trabajar, echar agua y entre todos buscaron la forma de conseguir justamente esas baneritas de triplay para colocar su olla común. ¿Por qué colocan esto? Para guardar sus cocinas, para guardar los ladrillos con los que cocinan, al lado para tener justamente la leña y también para poder guardar algunos de los alimentos, señora, que ustedes justamente trabajan. ¿Podemos pasar por favor? Ahí está. Este es el espacio que ellos se acondicionaron, ¿no? De tres metros por tres metros para guardar justamente lo que les han donado. Ellos han tocado puertas de empresas, han recorrido calles y han podido conseguir varias cosas, varias donaciones y lo que ellos querían era guardar la comida en un lugar seguro que unan a todos los vecinos y que no sea solamente propiedad digamos de unos cuantos. Y este espacio fue justamente lo que fue desalojado por los fiscalizadores. Quitaron la calamina y los acusaron de invasión. Pero lo que ellos hicieron en su momento fue un acta firmada en papel de las personas que trabajaron acá para aplanar este piso y tener acá los alimentos que con suma esfuerzo han recibido por donación. Hemos entendido que esta donación ha llegado después de la denuncia en los medios de comunicación y han llegado, digamos, algunos utensilios para que ellos puedan seguir cocinando, reconociendo el error que se ha hecho. Porque efectivamente, más allá de que este espacio justamente haya sido utilizado en la vía pública y que ellos lo hayan aplanado porque era un desmonte para poder guardar sus alimentos y cocinar, lo que es un hecho es que estos señores se habían organizado para poder vencer el hambre juntos, no por otra razón de invasión. Y repetimos, había un documento, un acta que firmaron todos los vecinos para ratificar que se iban a quedar aquí momentáneamente. La idea no era apropiarse de un lugar, y es más, es bastante pequeño, pero lo que sucedió justamente fue de que llegaron los fiscalizadores y desarmaron todo lo que ustedes están viendo acá. Ellos con el tiempo lo han vuelto a armar para poder guardar sus alimentos, pero aquí no van a poder continuar porque es parte de la vía pública. La municipalidad obviamente ha manifestado ya que esto podría ser un peligro incluso para los vecinos. Sin embargo, aquí lo que está sucediendo es que los propios vecinos se han organizado nuevamente para encontrar un espacio, y yo he sido testigo de que aquí en esta esquina se han reunido los vecinos, han conversado y han decidido a dónde mudarse. Esa es la organización que necesitamos en nuestro país, que los vecinos conversen, hablen y busquen soluciones, no esperen necesariamente la intervención de alguna autoridad mayor para ponerse de acuerdo. Lamentablemente lo que ellos reclamaban y denunciaban era esta multa injusta y que no iban a poder pagar 8.600 soles que definitivamente están ellos ahondando fuerzas para poder justamente vencer el hambre. Nosotros en Exitosa reportamos este caso el día viernes y más allá de que efectivamente acá se está incumpliendo una norma utilizando parte de la vía pública, nos damos cuenta que estamos en un país que tiene que unirse para vencer la adversidad y no poner trabas. Y eso es lo que justamente nosotros hablamos en Exitosa. Hola, señora, bienvenida. Hemos hecho una larga introducción para poder justamente comprender lo que ha sucedido aquí. Exactamente, señora, hace un poco más, hace una semana, ¿cierto? Sí, una semana, una semana. Que este espacio fue desalojado. Esto es momentáneo porque yo fui testigo de que ustedes se organizaron y han buscado otro espacio. Coméntenos, por favor. Así, señorita, lo hemos tomado solamente momentáneamente porque no teníamos otro lugar. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos un espacio donde un vecino nos ha cedido hasta que se esté la pandemia, ¿no? Exacto, el vecino Eduardo Galindo. Él ha dado su lotecito para que ustedes puedan seguir cocinando. Sí, gracias al vecino Galindo. Muy bien, señorita. Pero mientras continúan los trabajos que ahorita vamos a ir para allá, ustedes acá están cocinando. Sí, señorita, aquí estamos yendo cocinando porque si no, ahorita usted sabe que... Claro, el hambre no espera. Exacto, el hambre no espera. Aquí cocinamos, señorita, como usted puede verlo. Estamos haciendo la sopa y tallarín ahí. ¿Cuál es el plato de hoy día? A ver, señora, por favor, deleítenos. Hoy día es sopa de leche y tallarín con atún. Tallarín con atún. Muy bien, ¿cuántas personas el día de hoy van a alimentarse? 60 personas. 60 personas. Muy bien, señora. Las felicito porque yo he sido testigo desde hace varios días que ustedes han buscado la forma de seguir cocinando y están aquí por mientras porque ya van a continuar en otro sector. Así es, señora. ¿Usted nos puede acompañar o quizás otra persona para ver cómo están trabajando? A ver, este... A ver, ¿quién me puede acompañar? Vamos todos. A ver, con la señora. Muy bien, vamos a caminar. Justamente acá continúan cocinando. Repetimos esto momentáneamente. Así es. Porque los señores lo que han hecho desde muy temprano es organizarse para buscar otro espacio. Ahora, ¿han buscado ustedes el lugar? Nosotros hemos buscado, señorita. Nosotros hemos buscado, nos hemos organizado para que nuestra olla pueda seguir. Exacto. Y así podernos ayudar nosotros acá entre vecinos. Exacto. Entonces, estamos caminando en estos momentos al lote de el vecino Eduardo Galindo, quien está ahí también chambeando, señora. Así es, señorita. Todos ponen sus manos. Todos nos ayudamos, las mujeres a la cocina y ellos ahí los hombres haciendo el trabajo para aplanar el espacio. Exacto. A ver, vamos a contextualizar en todo caso porque nosotros felicitamos la labor que ustedes realizan porque están buscando la forma de salir adelante. Este espacio es del señor Eduardo Galindo, que hoy va a ser una olla común en lo que dure la pandemia. Exacto. Solamente en lo que dure la pandemia, señorita. Muy bien. Me parece que nos estamos arruinando, acomodando ahí. Muy bien. Señora, coméntenos. Esta maquinaria, nosotros hemos sido testigos de que ha llegado porque los dirigentes aquí de este sector han buscado la forma de reunir la plata para pagarle, señor. Así es, señorita. O sea, cada uno estamos colaborando para poder que trabaje también a él. O sea, no haga rápido porque tenemos que seguir con la olla. Exacto. Porque entendemos que hay una promesa de entregar un módulo y unas cositas que van a llegar. Sí, eso es lo que nos ha dicho el señor alcalde y lo vamos a esperar a que llegue, que cumpla con lo que nos ha prometido. Exacto. Porque, claro, como le han prometido el módulo, a nosotros nos dijeron que iba a haber reubicación, pero eso no es propiamente lo que ha habido. Ustedes han buscado esta reubicación. Así es, señorita. Nosotros mismos nos hemos organizado para buscar el lugar. Y pagarle el señor tractor que se... Bueno, de maquinaria pesada que se está yendo. Sí, señorita. Muy bien. El señor ha trabajado dos horas. Entiendo que cada hora ha estado 120 soles y ustedes han juntado su platita para que esto sea más rápido. Sí, entre todos hemos colaborado para que pueda pagarse lo que ha trabajado el tractor. Claro, claro, porque, por ejemplo, aquí los señores por ahí están con sus picos, con sus lampas, van a seguir aplanándolo. Sí, señorita, para que pueda poner el módulo para que esté bien plano. Claro, importante recalcar que cuando nosotros llegamos, porque aquí decidieron este espacio, estaba todo alzado, todo, digamos, desordenado para recibir un módulo. Ahora ya está casi, casi listo, pero acá falta todavía trabajar un poquito más. Pero este va a ser el espacio para la olla común que ha venido luchando desde hace más de un mes y que tuvo que afrontar incluso una denuncia mediática en exitosa y en otros medios de comunicación para hacerse sentir, para hacerse escuchar. Sí, señorita, así es. Muy bien, señora. Digamos, hoy día usted va a seguir cocinando, pero ya en las próximas horas esperemos que podamos ya poder tener un espacio acá. Sí, señorita, gracias. Acá ya podemos tener nuestro espacio para seguir con la olla común. Muchas gracias, señorita. Gracias a usted, señora. ¿Su nombre, por favor, completo? Celia Criollo. Muchas gracias, señora Celia Criollo. Aquí está el señor Jaime, con quien nos contactamos, y el señor se comunicó con exitosa. Mire, a mí me da mucho gusto ver cómo ustedes se organizan. Más allá de los problemas que hay en medio de todo esto, señor, ¿cómo hoy día han decidido este espacio? Trabajarlo, pagar un tractor de poquitos en poquitos ustedes, juntando su dinero, y ya, digamos, está casi, casi listo para poder recibir las donaciones y el módulo que ustedes merecen para seguir alimentando a los más vulnerables. Señor Jaime Espinosa. Gracias, señorita. Exitosa sigue adelante. Pues, nos hemos puesto en una feina de todos los pertenecientes aquí, de nuestro barrio de Olla Común, Solidaridad Número 2, de San Judas de Tadeo. Pues, hemos hecho este trabajo ya dentro de más tarde, posiblemente, nuestro burgomastri, alcalde Elvis Pómez, como se ha prometido ayer traer el módulo, posiblemente va a ser presente y acá vamos a recepcionar nuestras donaciones de diferentes instituciones que nos van a donar. Gracias. Y se le apoya el esfuerzo de cada uno de los jóvenes, de las mamás, cuántos de ellos es sustentable de Olla Común. Gracias, señorita. Exacto, señor Jaime, ¿no? Importante recalcar que aquí se han organizado rápido para poder recibir este apoyo, que hay que mencionarlo, se lo merecen, porque ustedes con su esfuerzo armaron la casita que estaba allá, entendemos que en la vía pública, pero con el único objetivo, y lo voy a recalcar, de poder alimentarse todos juntos, porque hay personas aquí que han perdido trabajo, señor. Sí, prácticamente, realmente nosotros ya no trabajamos de la semana pasada y por esta situación de nuestra ollita. El día martes, que intervinieron dos personales de la fiscalización de la municipalidad de Pachacamac, y el día miércoles, mientras que yo estoy yendo a pedirme permiso a la municipalidad en el trayecto, entre 3 a 4 de la tarde, me llaman en el trayecto, que hay personas cúrpulos que están desarmando nuestra casita, las mercaderías están botando. En el cual vengo, le encuentro todo, desparamos las cosas, toda la casita deshecho. Sí, para mí es un caso doloroso, esa casita es una madre, que momentáneamente nosotros hemos designado ese lugarcito, por más que muchas personas lo eligen, lo dicen que es calle, pero es lugar intransitable a 20 metros de la roca, que por este sitio no transita nada prácticamente. Nosotros, en forma de faina, también hemos hecho hacer relleno, sentar nuestro modulito, de alguna forma contribuyendo palos y maderas, y para el sustento diario de la olla común. Lo que a mí me duele, en realidad, aquí nuestros señores de las municipalidades deben apoyar. En los momentos difíciles en que estamos atravesando esta emergencia de hambre, hay niños y ancianos, ancianos, entre 60 a 70 personas que benefician de esta olla común, solidaridad número 2. Qué bien, señor, me da mucho gusto porque usted ha dicho algo muy importante, en esos momentos tan difíciles que nos encontramos el apoyo de las autoridades por ustedes, para que continúen o estén en los cargos que estén, sino también para que, digamos, se llama la solidaridad de empresas, medios de comunicación, que se comprometan con los pasos que justamente nosotros exponemos, porque encontramos que hay una necesidad en estos momentos. Señor, este espacio va a estar como hemos manifestado momentáneamente hasta que termine en esta situación tan difícil, señor Alejandro, perdón, Eduardo Galindo ha dado, digamos, la posibilidad de que sea posible aquí. Bien, señorita, bien, es cierto. Este lugar también, nuevamente, bajo un acta, siempre nosotros nos acostumbramos con respeto, bajo un documento. Nada con habladurías. Entonces, gracias a la benevolencia que Diosito le ha tocado su corazón a nuestro conciudadano, a este, don Eduardo Galindo, este lugar nos está cediendo temporalmente para el mantenimiento de nuestro sustento de olla común. Gracias a cientos de ollas comunes a nivel de Lima Metropolitana, en forma general, específicamente, de toda esta quebrada retamal, igual forma de manchay, más de 150 ollas comunes por los coordenadores que están, el señor Erick Juan, el señor Carmen de Juncipur, se han aunado en este momento de la solidaridad, y muchas autoridades, tanto personas religiosas, se han aunado en darnos un pan sustento para nuestra vida diaria, señorita. Gracias a ellos, muchas bendiciones, mis felicitaciones. Solamente esperando que no haya este tipo de atropellos con las autoridades que no se forja en nuestro Perú profundo. Basta ya de atropellos, basta ya de menosprecios, de discriminación de raza, de color, de eso ya tiempo se acabó. Yo realmente lucho, sufro realmente por una necesidad del sustento diario por nuestro mantenimiento de nuestro hoyo común, señorita. Muchas gracias, señor Jaime Espinosa. Quiero ver el tema de su multa que le colocaron, de 8.600 soles. Cuéntenos, ¿ya hay algún documento formal en el que se haya anulado? ¿Usted va a acercarse a la municipalidad? ¿Cómo ve ese tema, señor usted? ¿Cómo lo está gestionando? Bueno, la verdad, para mí es un caso doloroso. El día miércoles, después de haber desalojado nuestras casitas, el día jueves tuvimos la visita de los cuatro regidores de acá de la municipalidad y más tarde, entre las cuatro, tres a cuatro, me hacen llegar este documento que una multa equivale a 8.600 a nombre de mi persona, donde que me aplica una multa. ¿Cómo puede ser yo realmente? Estoy autogestionándome, buscando el pan del cada día para mantener esta olla. Encima de eso, me aplican una multa de 8.000. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la garantía? Espero el apoyo de nuestras instituciones del Estado sobre este caso de abuso que está haciendo el señor alcalde Elvis Pómez ante mi persona. Muy bien, señor. Nosotros hemos escuchado justamente que el alcalde se ha manifestado, ¿no? Y que se va a anular esta multa, efectivamente, porque aquí hay un trabajo de gestión y organización que pudo haber tenido, digamos, sus bemoles, sus errores en el camino, pero que tenía el único objetivo de cocinar, de seguir cocinando para los más vulnerables. Y por ello ustedes tuvieron que parar tres días de cocinar, señor, debido a toda esta problemática en la que ustedes estaban yendo y viniendo para poder solucionar este tema. Que esperamos pueda mantenerse tranquilo en adelante, señor. Y en verdad, como hemos venido acá y se lo comentaba desde un inicio, queríamos ver que efectivamente se solucione, que efectivamente ustedes estén tranquilos y que puedan seguir cocinando, sumando esfuerzo, tocando puertas. Y es lo que vemos y en verdad enfatizamos por este lado en exitosa que aplaudimos que ustedes se organizen tan rápido para poder tener este espacio, para poder cocinar. Y reciban aquí el módulo que se les ha prometido, ¿no? Y lleven toda la donación que justamente ustedes colocaron en el otro espacio, señor Jaime. Muchas gracias, más bien, a usted por compartirnos, por darnos el espacio y conocer el trabajo que ustedes están realizando. Gracias, señorita. Les doy la bienvenida aquí a este barrio San Judas Tadeo. Ahí está, cerca de los cerritos, por el clima muy templado. Lo que realmente nuestra olla común va a seguir funcionando en este sitio para apoyo. Aquí vemos a este niño. Ahí de este niño está la inteligencia. Este rincón, este pedacito de la serranía de Lima. Ahí está la inteligencia. De acá van a salir mejores hombres intelectos de nuestro Perú profundo. Lo que van a cambiar este abuso de la humanidad, lo que estamos sufriendo, señorita. Para ser mejor personas. Y para ello, el alimento es básico para seguir creciendo. Muchas gracias. Es importante, señorita. Muchas gracias, señor Jaime, por su tiempo, por comentarnos cómo va todo esto. Aquí, miren ustedes, ellos siguen conversando, coordinando, viendo la forma, cómo van a recibir, qué van a cocinar. En fin, eso es lo que necesitamos, ¿no? Bastante gestión, organización por los propios vecinos para que puedan juntos afrontar esta situación. Y lo reportamos desde el inicio de la pandemia, lo increíble que podemos llegar a hacer en los momentos difíciles, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Las familias en los cerros, en lugares alejados, se han organizado, se han puesto de acuerdo para cocinar juntos. Uno lleva un poquito de arroz, el otro lentejas, otro toca las puertas a un mercado para ver si es que ha sobrado tomate que puedan utilizar. En fin, esa es la organización que se ha visto en el Perú, en la capital, donde también se han visto varias familias afectadas sin trabajo. Y ha sido su respuesta, digamos, a la dificultad, a la adversidad, cocinar en ollas comunes para por lo menos vencer una cosa básica, que no espera y que principalmente no espera en los niños, que es la alimentación correcta que deben llevar o básica. Nadie está hablando de lujos, porque acá los señores que trabajan en las ollas comunes, con lo poco que reciben, tratan de sacar lo más nutritivo posible. Aquí no se habla de presas grandes ni de platos grandes, sino de llevar lo justo, o mejor dicho, no lo justo, lo necesario para cada familia que está afrontando una situación difícil y que en muchos casos se han visto afectados sin un sol en el bolsillo, para por lo menos comer. Aquí continúa justamente también trabajo del municipio para verificar cómo se está llevando a cabo esta limpieza y este orden en este espacio. Y se pueda colocar aquí el módulo que se le prometió el día de ayer. Importante también recalcar que nosotros en Exitosa nos comunicamos con el municipio el día viernes para poder tener respuesta. No pudimos en su momento conversar con el alcalde, Pómez, quisimos hacerlo, insistimos por varias horas, no se nos dio respuesta, pero sí conversamos con el gerente de fiscalización y él nos informó que se iba a ver la forma de reubicarlos y también de anular esta multa. Esto no ha sido posible, por más que los vecinos lo han exigido semana tras semana, o mejor dicho, día tras día, desde el día viernes hasta ahora, no se logró esta reunión, no se pudo conversar, pero en estos momentos ya hay una promesa pública en la que incluso la ministra Zacieta también se ha pronunciado en la que se va a anular esta multa de 8.600 soles hechas para el señor Jaime Espinosa y en segundo lugar se iba a reubicarlos. La reubicación no va a ser posible porque ellos han buscado su espacio, se han gestionado solos para no tener que tener problemas más adelante y solamente confiar de la voluntad del vecino. Señor Alejandro, es el señor Alejandro, ¿cierto? Es Eduardo, ¿cierto? Ah, Eduardo. Un ratito, por favor, lo estaba confundiendo. Señor Eduardo, aquí está justamente el dueño de este lote que, señor, usted está prestando en solidaridad temporalmente, hay que decirlo con todas sus palabras, porque es su espacio y es su, digamos, usted su inversión. Claro, señorita. Así, muchísimas gracias, señorita, por tocar a mi nombre y justamente yo le veo el sufrimiento de mi población y justamente yo le estoy dando temporalmente. Ese terreno, como no estoy fluctuando todavía yo por acá arriba que yo vivo, yo le estoy dando temporalmente, señorita. Claro, es importante recalcar porque también usted va a estar acá, va a estar viendo y nosotros, y se lo dije principalmente, somos testigos de que este espacio es prestado para esta situación tan difícil. Ojalá que se pueda crear un espacio independiente donde una olla común pueda seguir subsistiendo, pero este espacio es suyo y es momentáneo y están trabajando. Sí, señorita. Muy bien, señor, lo veo así todo corriendo por aquí y por allá porque está con la pala y el pico trabajando. Claro, claro, señorita. Muchas gracias, señor. Cuídese bastante y qué buena acción la que ha realizado, ¿no? El señor está realmente trabajando, los hemos visto cargando las piedras, están moviéndose, moviéndose en sus facultades como pueden lo más pronto posible para que puedan tener listo todo para seguir trabajando. Yo y varios reporteros de Exitos hemos visto los lugares en los que se han armado ollas comunes, a veces, muchas veces en la intemperie, muchas veces en las rocas, y justamente hay un lugar aquí en una olla común en Manchay, en la parte de Villahermosa, que hemos visto efectivamente que con calaminas, en un lado rocoso, con ollas pequeñas, han salido adelante. Y eso, digamos, es lo que se resalta del trabajo comunitario de los vecinos para poder justamente cocinar en ollas comunes. Y como decía, apoyar a las familias que lamentablemente no están presidiendo ingresos, en muchos casos hay temas sociales con personas mayores que no pueden trabajar, niños con enfermedades crónicas difíciles de afrontar, y por ello las ollas comunes son la respuesta, el grito de, digamos, de solidaridad y de ayuda a la vez para poder seguir trabajando. Voy a dar conclusión a esta transmisión para que quede muy claro que el trabajo comunal, responsable, organizado de los vecinos puede generar muchas cosas. No solamente llegar a los medios de comunicación a contar una historia, hacer presente una denuncia, sino porque dan acción a justamente lo que están viviendo. Hace un mes y medio están trabajando en esta olla común, se vio paralizada por tres días justamente por esta intervención, pero importante recalcar de que hoy están aquí, haciendo todo lo posible para seguir cocinando para las 60 personas más vulnerables de este sector de la Asociación San Judas Tadeo. Continúan cocinando por allá y por aquí continúan trabajando para que próximamente aquí se dé la olla común temporalmente para las familias más vulnerables. Con esta información cerramos esta transmisión y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, a través de los 95.5 de la FM en exitosa y también a través de la señal...